¡Estás escuchando! ¡Estás escuchando! ¡Café Ejecutivo Radio! Continuamos con la programación de Café Ejecutivo Radio y seguimos con más contenido acá. Gracias Lorena y soy Federico Castillo. Les recuerdo que estamos también a través de los 92.9 FM y 96.7 para toda la geografía nacional y las diferentes plataformas digitales de Pura Vida Network. Nuestro segmento gestión laboral auspiciado por SPN Software nos brinda la oportunidad de compartir con uno de los mejores talentos que tiene República Dominicana en el área tecnológica. José Armando Tavares, ex-rector de Litla y ahora CEO de Talent Dick, una empresa orientada a la consultoría y el desarrollo del talento tecnológico en República Dominicana. José Armando, qué honor tenerte en nuestra sala de conversaciones para hablar de muchas cosas contigo. No, no, no. El honor es mío. La verdad que, pues Lorena y Federico, la verdad que me siento bendecido por estar aquí entre ustedes y bueno, pues compartir los conocimientos y experiencias con gente de altísimo nivel como ustedes. Bueno, gracias. Cuéntanos un poco de Talent Dick antes de entrar a un tema de un webinar que tienes en los próximos días. Sí, tú sabes que lo mío es vocacional. Cuando yo tenía 19 años, mi primer empleo fue como profesor de cómputos en el Colegio Calasán donde yo me gradué. Y aunque siempre he ocupado posiciones de dirección en el campo tecnológico, pues nunca dejé las aulas a partir de ese momento. Dice mi tía Josefina Tavares, que en paz descanse, que yo heredé de ella esa vocación hacia la educación. Y bueno, pues Dios me fue llevando en ese trayecto hasta que ocupé precisamente posiciones como la dirección de la Escuela de Ingeniería y Sistema de Computación de la Pucamayma y luego, pues fui rector fundador del Instituto Tecnológico de las Américas en Lítero durante 16 años. Cuando salí en agosto del 2020, estuve un tiempo como director general del TEP de Pucamayma, la Pucamayma es mi alma mater, la quiero, la amo, la... Y de hecho estoy todavía como consultor de transformación digital e innovación. Pero en ese proceso de discernimiento decidí, a estos añitos, iniciar un emprendimiento. Talendid es una startup, es una empresa de base tecnológica en el campo de la educación tecnológica, lo que se conoce como EBTED. Y bueno, pues básicamente es una fábrica, es una productora de talento tecnológico mediante bootcamps. Que es una metodología innovadora que permite en tres meses a cuatro meses de forma intensiva llevar a una persona de nivel básico a nivel junior para ser contratado. Y bueno, el elemento diferenciador es que combina las dos partes. Yo hago la parte de selección y reclutamiento o screening, formo y coloco o ayudo a colocar ese talento en las organizaciones que lo necesitan. Porque actualmente hay realmente una enorme escasez de talento y el gran dolor... De talento en el ámbito tecnológico. Tecnológico, correcto. Ahora mismo... No gente que maneje redes sociales, no gente que tiene desarrollo de herramientas tecnológicas. Correcto, usted es brillante, Federico, usted es brillante. Efectivamente, los departamentos de recursos humanos, como decimos en Buendo Muenicano, pasan mucho trabajo. Es muy difícil el promedio de selección y reclutamiento de un talento tecnológico básico, tipo soporte técnico, son de 60 a 50 días. Eso implica costos, esfuerzos. Cuando hablamos de talentos ya más especializados de alto nivel, como developers, nivel senior, por ejemplo, expertos en el área de ciberseguridad, expertos en analistas de datos, pues se extiende más el tiempo y aparte de que hay poca disponibilidad de ellos. Talented viene a ser la solución a ese problema, generando un ambiente, digamos, de producción de talento y pues impactamos la vida de la gente también, que es lo que más me apasiona de lo que hago siempre, es tocar la vida de la gente, transformar sus vidas mediante la educación tecnológica. Eso está alendido. En el caso, José Armando, de la empleabilidad de los egresados del ITLA, tú como ex-rector de allá, siempre he escuchado de que tienen una alta tasa de conseguir empleos, inmediatamente son egresados del ITLA. ¿Por dónde andaba eso cuando tú dejaste el instituto? Es correcto. Por ejemplo, en el año 2019, en la graduación del 2019, era el primer momento en el que se graduaba la primera cohorte en el país de técnicos superiores en ciberseguridad. Es una carrera que la creamos y la impulsamos. Hay una anécdota interesantísima porque siempre me piden gente en el área de ciberseguridad. Nosotros teníamos el tecnólogo en redes de información y había una concentración, digamos así, en ciberseguridad, pero a nivel de infraestructura. Y yo, respondiendo a la demanda del mercado, pues creé esa carrera. Todos estaban empleados en el momento de graduarse. Efectivamente, yo en el 2009, 2010, inspirado en un informe muy parecido, no exactamente igual, pero parecido, me inspiré en el del MIT, creé un informe anual de empleabilidad de emprendimiento que al momento de graduarse medía esa graduación en términos de cómo estuvieron al momento de iniciar la carrera, en qué condiciones laborales están ahora, realmente generó un impacto la formación que le dimos. Yo soy un tipo, soy ingeniero, a mí me encanta medir. Yo fui que creé el Departamento de Aseguramiento de Calidad del ITLA, la certifique en ISO 9001-2000, todas las normativas ISO del proceso emisional. Igual también inicié el proceso de acreditación del ITLA mediante la agencia acreditadora AVET, A-V-E-T, A-V-E-T, que es, digamos, la agencia acreditadora en la ingeniería y ciencia más prestigiosa de Estados Unidos y una de las más prestigiosas en el mundo. Entonces, efectivamente, respondiendo a la respuesta corta a tu pregunta, es que en el ITLA los índices de empleabilidad, me gustaba segmentarlo por carrera, de hecho, para medir cada carrera, en carrera como el área de software, alcanzaban índice de empleabilidad de un 92% al momento de graduarse. Es decir, ante la pregunta, ¿usted está trabajando hoy en el área en que usted estudió? Exactamente. Entonces, ante esa pregunta, la respuesta es que el 92% de las cohortes de graduados en el área de software promedio, a veces un año bajaba, después subía. Estoy dando un dato, un dato duro, que puede confirmarse si alguna agencia quisiera confirmarlo. Pero bueno, por lo menos hasta el 2020 que estaba ahí, luego no he sabido más información. Aparte de la excelencia del talento itlasiano, yo amo y quiero, adoro a mis muchachos. O sea, es mi vocación. Todavía, por ejemplo, hubo una graduación, yo felicité a algunos en las redes y me respondían con muchísimo cariño. Ayer yo estaba en Coral Mall y me encontré, ¿cómo está usted? José Armando, mi rector. Y andaba con la novia. Mire, ese era el que estaba allá en el ITRA. Es decir, porque yo tenía una relación siempre muy cercana con ellos y son muchachos muy talentosos. Y también, obviamente, hay un fenómeno en el mundo. O sea, hay un proceso de digitalización extrema de la vida humana. Es decir, por ejemplo... Más acelerado en algunas zonas que aquí... No, no, en el mundo... Pero usted que es un experto en los temas de negocios y en los temas de la banca, por ejemplo. La banca dominicana está en un proceso de digitalización extrema. O sea, hay... Y a la banca... Lo que llaman neobancos o bancos digitales, está Billet, está Mio, está Quick... Ay, perdón, estoy pensando en los marcas. No, 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 no se preocupe. Invitamos a que ellos apoyen estas iniciativas. Ahora mismo acaba de lanzar BizPay, que es una plataforma tecnológica de Grupo León Jiménez, perteneciente a la cervecería nacional dominicana, para facilitar el comercio o las compras de su red de comercio retail. O sea, todo está... Todo está mediado, impactado. Medios de pago electrónicos, los neobancos, los servicios de Internet Banking, pero toda esa migración de digitalización, sobre todo la experiencia del cliente, porque aquí hay que... En los procesos de transformación digital hay que poner el centro en el cliente y en su experiencia. Que sea una experiencia amigable, porque no entretenida, de fácil uso, cercana. No se puede poner la cercanía nunca jamás. Entonces, o sea, no es solo tecnología, sino verlo desde el punto de vista holístico, 360, desde todas las variables. Por eso el modelo que yo, de alguna manera, ofrezco a las personas que me requieran un tipo de servicio de transformación digital es un modelo de transformación digital 360. Y basada, centrada en el consumidor. Y centrada en el consumidor. Muy bien, Federico. Y ahora me viene a la mente el libro que escribió Amartya Sen, que decía humanización, no un libro, sino como una especie de artículo, que él decía humanización de la economía. Claro. Nosotros tenemos que humanizar la tecnología. Claro, claro. Mucha gente frente al... Porque inteligencia artificial, yo recuerdo que yo fui a un evento de Microsoft Research. Microsoft Research es la división, ha cambiado de nombre realmente, pero el área donde Microsoft hace inversión en investigación y desarrollo. Recuerdo que en el 2005, en ese encuentro que yo fui en Chile, ya habían prototipos de modelos de reserva de vuelos de avión, a través de reconocimiento de voz, y era un algoritmo que te respondía. Ya habían prototipados. Claro, OpenAI, la empresa que crea el ChatGPT, que de alguna manera es, digamos así, no es exactamente eso, pero es un tipo de chatbot con esteroides, es decir, es un lenguaje de modelado natural, es decir, la experiencia de que tú estás conversando con una persona y que te responde y que te hace tareas por ti, etc. El ChatGPT realmente lo que hace es que pone sobre la palestra global, no solamente el punto de vista económico, de los inversionistas que ahora... Se están creando 9.000 herramientas de inteligencia artificial por mes, en el 2023. Una cosa impresionante. Y claro, eso de alguna manera pone... Mucha gente lo ve como una amenaza. Efectivamente, toda innovación tecnológica destruye empleos. Pero genera otro tipo de empleos. El ChatGPT lo decía. El ChatGPT es así. Y yo siempre pongo el ejemplo de la banca. Cuando los cajeros automáticos llegaron en República Dominicana, hubo una alarma. Bueno, van a desaparecer millares de empleos. Hoy tenemos más instituciones bancarias, más solidificadas, más cajeros automáticos, más medios alternos de contacto, y la banca ha crecido, y el sector bancario ha crecido. Lo que pasa es que el talento humano tiene que reinventarse. Y reeducarse. Claro, claro. Y volviendo al tema que nos compete, es decir, yo como CEO de este emprendimiento, Talent Eat, tengo un año en operaciones, estamos, gracias a Dios, ganando otra acción, es que ponemos el acento en el talento. Es que toda innovación tecnológica, si se abona de la perspectiva que tú dices, Federico, que yo coincido plenamente con eso, lo que debe procurar es poner más el acento en lo que nos hace verdaderamente humanos. Yo estuve en un foro la semana pasada, y efectivamente dos conferencistas dijeron eso. Una de las cosas es que la inteligencia artificial nos hace reflexionar y pensar todavía a mucho mayor profundidad, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Y eso es una pregunta fantástica, que tiene una respuesta de la filosofía, desde la teología, desde la metafísica, pero efectivamente estas herramientas tecnológicas tienen que estar al servicio de la calidad de vida de la gente, y que cuando sube una innovación tecnológica, pues los talentos humanos se hagan re-skilling, o sea, se recertifiquen, adquieran las habilidades nuevas, hagan un up-skilling, de tal manera que también, si tú estás en el mundo tecnológico, déjame aprender estas herramientas nuevas para actualizarme, y para eso se necesita, bueno, apoyo, o sea, talentita el servicio, ahora estamos organizando una serie de webinarios. Exactamente, vamos a hablar de eso, de transformación digital y su impacto en el tema de la gestión humana. Es correcto. Recursos humanos. Cuéntanos un poco de eso, ¿para cuándo será la modalidad? ¿Cómo las personas pueden participar? Efectivamente, es virtual, va a ser virtual, estar por Zoom, nosotros hemos hecho un acercamiento a la Asociación Dominicana de Gerentes de Recursos Humanos, a DOAR, hay una pléyade de personas talentosísimas, personas de altísimo nivel, y bueno, pues nosotros a través de este webinario, que va a ser una serie de webinarios, lo que pretendemos es que los departamentos de recursos humanos, que ya hace tiempo están trabajando en el tema, puedan verdaderamente estar conectados con lo último en términos de transformación digital de la gestión humana. Nosotros siempre hacemos estos webinarios desde la perspectiva de lo que es el talento tecnológico, porque es el aporte que hacemos, pero también hay elementos comunes, como por ejemplo, cómo yo puedo utilizar la red social de LinkedIn, como quieran pronunciarles, como una herramienta poderosa, que cuando se sabe usar bien, te permite facilitar, automatizar, gestionar, y eficientizar el proceso de selección, identificación, y reclutamiento del talento. Cómo yo puedo reducir días en este proceso, cómo yo puedo ir creando una base de datos elegibles, que sea disponible 24-7, que esté en la nube, que pueda accederse a través de diferentes, y eso a nivel de esta, obviamente, red social que se creó con, obviamente, este propósito. También cómo nosotros podemos, de alguna manera, implementar, incluir en el proceso de gestión humana, también procesos de automatización. el mismo departamento del curso humano, tiene, digamos, que tener una agenda de transformación digital del departamento, que toque a la cultura del departamento, no podemos tener un pensamiento análogo, a la hora de procesos tradicionales, hay que entender que esos talentos, que pueden llegar a tus vacantes, tienen presencias, y esas presencias, la mayor parte de esas presencias son digitales, y entonces tenemos que conocer el perfil de las personas, en qué grupos se asocian, en qué redes sociales están presentes, cuáles son sus perfiles en términos de edad, de ubicación geográfica, etcétera, etcétera, para que cuando hagamos una campaña, donde hagamos público, que hay vacantes, pues podamos, de alguna manera, configurar los motores de las campañas publicitarias digitales, para atacar específicamente el nicho al que tengo que ir, es decir, hay una serie de skills, habilidades, herramientas, que hoy por hoy, Adoar, y los diferentes departamentos de gestión humana están trabajando, y nosotros por eso hemos creado este webinar, llamado, cómo la transformación digital, está cambiando la gestión de recursos humanos, que estaremos, pues, celebrando el 27 de abril, jueves, a las 9 y media de la mañana, y bueno, pues, pueden acceder de manera gratuita, es abierta, y ahí estaremos hablando, en este tema, sobre transformación digital y recursos humanos, pero luego, cada dos semanas, tres semanas, estaremos incorporando también un webinar, sobre inteligencia artificial, y transformación digital, hay un montón de herramientas, que se están creando súper chulas, que hacen más eficiente, los procesos de gestión humana, y bueno, al final del día, lo que me entusiasma, y te soy sincero, Federico, Loren, es que, cuando uno trabaja en estos temas, está verdaderamente alineado, a lo que es realmente importante, ¿cómo podemos ayudar, a que las personas sean una mejor versión de sí mismos? ¿cómo podemos ayudar, a que las personas alcancen su máximo potencial? ¿cómo podemos ayudar, a que las personas realicen sus sueños, alcancen sus anhelos, que se concreticen sus aspiraciones? Eso se resume en una frase, esa es la función del liderazgo, y la función del líder, más bien. Talent Dig, búsquenlo así mismo en Instagram, Talent Dig, es la combinación de talento con digital, Talent Dig, RD, para que ahí mismo, ustedes vayan al link, que hay en la bio, y puedan suscribirse, inscribirse, primero suscribirse a la comunidad de Talent Dig, y luego inscribirse en este webinario, que será efectuado el próximo jueves 27, a las 9.30 de la mañana, está dirigido a gerentes de recursos humanos, analistas y capacitación, pero aquellas personas, que regentan pymes, que no tienen un departamento de recursos humanos, tomen esta información también, porque en algún momento, usted puede hacer escalable su negocio, y requerir de un personal de recursos humanos, o usted mismo aplicar las herramientas, que va a conocer en este webinario, José Armando Tavares, el rector de LIT, la consultor de transformación digital, y fundador, CEO de Talent Dig, ha estado con nosotros, justamente, gestió laboral, un espacio, un segmento, auspiciado por los amigos de SPN Software, porque son líderes, así es, herramientas digitales, para los recursos humanos, un ejercicio de larga data, con mucho éxito, una cartera de clientes bien amplia, con tecnologías de punta, y por eso, pues agradecemos mucho, que nos hayan facilitado este espacio, con tanta generosidad, y ya luego usted volverá, como un colaborador constante, de este espacio. Por favor, tómenme en cuenta Federico. Bueno, gracias José Armando Tavares, CEO de Talent Dig, y nos vemos con él, el próximo 27 de abril, a las 9.30 de la mañana, vía Zoom, para este interesantísimo webinar, cómo la transformación digital, está cambiando la gestión de recursos humanos, a nivel global. Federico Castillo, ha estado con ustedes, esto ha sido Café Ejecutivo, en su edición de viernes, Lorendi Garó, gracias por acompañarme, sigan con la programación de Pura Vida, y nos vemos pronto, Dios les bendice, bye bye. La próxima entrega, de Café Ejecutivo Radio. Café Ejecutivo.